hey camaradas damos un nuevo vídeo en este caso de raper la leyenda espadachín pálido he estado teniendo varios problemas con el juego y de aplicación de grabar por lo cual no he estado subiendo vídeos aparte de unos problemas personales pero lo estaba solucionando así que no se preocupen voy a estar regresando al canal después de dos días de descanso y comencemos con la misión nos quedamos en el vídeo anterior claro no es la misión del vídeo anterior porque me ha estado fallando programa como les estado diciendo lo sé diciendo se me está fallando pero no es tanto lo que avanzada avanzamos una misión hasta que me he dado cuenta que no está grabando nada y de que estaba perdiendo demasiado así que no se preocupen he estado viendo que también las formas de no perder tanta vida y matar los enemigos porque la verdad son demasiados enemigos espero esta vez no me falle el programa la aplicación por favor porque si no la red voy a tener que grabar radiant defense y y raper voy a tener que dejarlo de un lado y no quiero eso claro grabar radiant defense si quiero pero dejar a raper del lado no este juego me gusta mucho grabarlo y subirlo porque son de bueno cosas puede ver son partidas un tanto dinámicas pueden aprender con estructuras de combates no tan sofisticadas pero ya algo es algo se se lleva en el camino eso espero imagino eso bueno esto ahorita va muy bien voy a tener que grabar muy poco porque no quiero que falle y haber pasado la misión y sin darme cuenta que dejó de grabar esto ok esto ahorita va muy bien y vamos a acabar hace un momento que estaba grabando según yo estaba grabando me falló la técnica y morí repetidamente pero ahorita ya sé dónde no ponerme y sé dónde sí como en este caso ya tengo que escapar aquí más o menos ok va grabando esto se va grabando y se va guardando muy bien ok que no me falle y hemos ganado gente hemos ganado estuvimos a punto de morir a puntito de morir a puntito de meterme en el portal ok no 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 voy a arriesgar ya lo que con la suerte que he pasado de esto no voy a arriesgarme mejor me voy dejamos ese poquito de oro que dejamos por ahí vamos a la siguiente misión espero y no me falle en lo que estoy grabando esto espero son llevo tres minutos estoy viendo que el contador y vamos a viaje al futuro como es eso no lo sé no vamos a poner la versión premium de esto imagino que la con la versión premium las mejoras tienen ahorita nada se elijo mejores pero ni ni idea no sé ni qué estoy haciendo voy a atacar vamos a atacar aquí ok que habrá aquí porque lo típico otra vez grabó una misión tanto épica pero no se grabó como les digo estaba fallando su aplicación con este juego por lo cual grabó y de repente deja de grabar y no me doy cuenta o sea como que me inspiro tanto en hablar que no me doy cuenta que estoy dejando que no estoy ni grabando ya a la media hora me doy cuenta y me fastidia bueno bastante fácil esta ronda ni me cuenta de que estaba pasando la pero son como son como ronditas lo que yo que ya entendí esas son son más que hace rato hace rato no serán tres horas son diez ok 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 a ver a ver a ver a ver son tres de los chillones no son tan brutales estos ya serán son demasiado rápidos como podemos ver pero si nos atacamos concurrentemente bueno si tenemos un time un timing será muy bueno y los atacaremos muy fácilmente como en este caso no estamos desagradando ni un timing estoy dejando o sea que como pueden ver si no agarro a ver es que soy bastante concentrado en el cronómetro del tiempo a ver si se deja de grabar o no que no me concentro en la batalla estoy con un tanto nervioso por ambas partes pero bueno otra vez comprobamos de que los pinchos estos de las plantas también me hacen daño cuando ven que usted ve de ellas o sea la mayoría de cosas me hacen daño yo no me daba cuenta y porque las historias eran demasiado fáciles y pensaba que los tenebios eran los únicos que me hacían daño otros ustedes ya lo saben para que no vayan a cometer ese rato pueden hacerlo como cuando lleguen a enemigos muy altamente ahí sí pues como si una avispa de esas se sube y se boguea ahí arriba pueden subir y matarlas bueno si es que tienen mucha vida también ustedes porque si no será un pérdido de su ataque y pues como si no pues no las usen se les recomiendo que no porque no son tanto lo que se jordan es un juego preferible saltar mucho y hacer y hacer ustedes ataques manuales a saltar ahí directamente y agarrar un poco más de altura porque a lo que veo no es tanta la modificación de ataque lo que pasa y ahorita en la misión van tanto frecuente los chillones ya son un gran problema ven los destrozamos de un solo espadazo queda por aquí alguna mosca una mosca peluda aquí que horrible estás cabrón y ahí acabamos con todos los desgraciados los desgraciados a ver vamos por el oro que son esos o sea o podemos dejarlos pasar o coger el oro esos son los del oro esos cabrones no me van a hacer bueno me están pinchando pero como no me habían pinchado nunca la verdad ok 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 o sea me están pinchando como no se es como ustedes no saben eh los que están allá que no atacan son los del oro eh pues se lo preguntaban que que estaban haciendo aquellos no están esperando no son los reyes ni estar esperando las tortillas y eso nada más que no sé que pasó con este es demasiado duro a ver ok 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 destrozado y quedan esos de los costales, pueden correr esos pero bueno, daño no me hacen pueden ver y sueltan demasiado orito eso es por lo que estamos en esta misión, por el orito, ya saben que el orito pues sirven para comprar espadas hasta ahorita no creo, creo que hay alguna espada no las he visto, ahorita vamos a corroborar de todos modos la que ya tengo es demasiado fuerte, o sea puede matar amigos muy grandes de unos 10 espadazos, 15 sin embargo vamos a corroborar como digo, a ver otro ataque, ok que onda una piedra gigante la otra vez me había salido una igual pero la otra vez, o sea esta es una piedra gigante esperen, me están cayendo meteoritos por la piedra esta gigante o sea esta piedra, están lanzando meteoritos en contra de mi, pero que se cree o sea, que se cree esto hemos destrozado la piedra gigante viene los Uga Uga y viene este que es un Bascal ahora todos los enemigos se juntan cuando la otra vez eran enemigos o sea, la otra vez ni se querían ahora como soy yo aquí me quieren atacar todos o sea, aquí están toda la cuadrilla espera, espera espera, espérate espérate hay un montón me van a salir un montón de enemigos me están diciendo pues a destrozarlos ya que a destrozar bueno hasta ahorita lo de grabar va muy bien esperen no se buguee y todo lo que se está haciendo y hablando se vaya al drenaje sabe están lanzando demasiado oro y ok la vida da mucho oro me están dando mucho ahorita eso me da un tanto de escalofrario porque me está dando a conocer de que va a haber un enemigo muy toro al cual nos vamos a enfrentar con nuevas con buenas armas esperemos ahorita comprar un arma buena lo que espero en realidad es que se grabe este video bien espérate no te brinques ahí no te brinques ahí no te pongas en las ramitas por favor que no hace falta ponerte en las ramitas lo que hace falta aquí es terminar la misión terminar de grabar y nos felices todos contentos esperpentes en nuestra casita ok ok ya nos queda ese hogar de ahí no nos puede ser peor la vida ese o sea no nos puede matar y aparte están bloqueados a menos de que salgan 10 piedras gigantes con galantes de meteoritos eso sí y hemos ganado lo vamos a dejar ya aquí y nos vamos a ir ¿qué onda con esto? no ok vamos a ir aquí vamos a ir a comprar una armita wow pero esta es la leche ok vamos a comprar la armita vamos a vender la que teníamos es una diferencia de daño abismal vamos a vender estas botitas vamos a estar descansos y vamos a comprar unas mejores a ver estas vamos a comprar unos guantes más tochos no los guantes no hay no hay diferencia no si hay mucha diferencia de los guantes si me alcanza capaz que ni me alcanza si me alcanzo muy bien ok me alcanzo para la mayoría de cosas y estoy más tocho que el día que los días anteriores así que en el video que si en el video siguiente de este vamos a corroborar vamos a probar esas armas y esa armadura en las nuevas misiones así que chicos bye nos vemos hasta la próxima ojalá les haya gustado el video perdón si me tardé mucho en subir pero ya les dije mis problemitas y nos vemos bye